En este video vamos a sembrar el brócoli, brote verde calabres. Tenemos que hacer espantil las semillas, más o menos cada pie, que viene siendo 30 centímetros. Profundidad, el surco, 3 pulgadas, 6 centímetros. Después de haber exparcido nuestro brócoli, lo único que hacemos es cubrirlo y regarlo de 2 a 3 veces por semana. Aquí está el brócoli, brote verde calabres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!